Pues ya estamos llegando a Island of Adventure, ya estamos aquí cerquita. Ahí al fondo están las taquillas por todas partes, a la derecha y a la izquierda. Si tienes que recoger tus entradas porque solo tengas el justificante, también tienes allí al fondo los Wicol Kiosks. Y ya está. Y luego con tu entradita, pues a los tornos. Que están aquí detrás de las taquillas. Pues dale, ya hemos pasado. A las 9 menos 10 han abierto. Muy bien. Muy poca gente, ¿eh? Bastante bien. Ya veremos a lo largo del día, pero por ahora estupendo. Pues hemos decidido empezar por la zona de los superhéroes porque la idea era ir a la parte de Harry Potter. Pero como la hicimos ayer tranquilamente, pues nos vamos a los superhéroes. Pero no penséis que en los superhéroes nos montamos en todo. En esta, por ejemplo, que es la de Hulk. A mí por qué no me gusta montar en todo. Si no se montaba. Mira, 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 mira. No seré yo la que se monte aquí. Nahita. Así que nos vamos a Spiderman, que es en la que montamos nosotros los dos. A montar. ¡Buen! ¡Buen! Yo creo que es más rafa que la de la top. Bueno, da esa impresión. Tiendas de superhéroes. Cinco minutos. Claro, se acaban de abrir. Pues vamos para adentro. Mi perris. Pues este es el recorrido de la fila. Está muy bien, ¿verdad? Muy curradito. Han llegado todos a la oficina de repente. Ya decía yo que estaba muy silencioso. Pues ala, ya hemos montado en el Spiderman. ¡Wow! El coche para nosotros solito, ¿eh? Hemos ido ahí en primera fila. ¡Loki! ¡Otra vez de estos! ¡Venga! Ha, 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 ha.